Hoy vamos a hablar sobre los pollos sudados, un problema archiconocido dentro del mundo de los pájaros pero que a su vez deja detalles ocultos que hay que saber ver. Cuando cogemos una anidada de pocos días, la pluma que tienen los pollitos se llama plumón, ¿vale? Lo que muestran estos pollitos es plumón, que es diferente a la pluma ya normal que desarrollarán después, ¿vale? Hay dos de esta anidada que ya empiezan a desarrollar esa nueva pluma. De hecho, si os fijáis, ya nacen con este plumón, o sea, no nacen los pollos completamente desnudos. Bueno, pues si cogemos una anidada de pichones normal, es decir, una anidada que esté aparentemente sana, el plumón estará, digamos, erizado, estará seco, tendrá un aspecto, como digo, muy seco. Pero hay nidadas que tienen el plumón continuamente como si los estuvieran mojando. Esto es lo que coloquialmente denominamos como pollos sudados. Por ejemplo, el mejor ejemplo lo tenemos en este pájaro que está al fondo de la anidada, ese que se muestra ahí en el medio, ese presenta esa característica imagen. Antiguamente existía la leyenda de que había hembras que sudaban a los pichones, siempre se decía eso, era una idea muy generalizada entre los criadores, incluso en muchas ocasiones esa anidada moría sin certificarse la causa real del problema. Pero se demostró que esto no era real, es decir, que la hembra no es que sudara. Lo que ocurre es que los pichones, por la causa que sea, ahora lo vamos a ver, se deshidratan, y los pichones se deshidratan y pierden líquido a través de la propia piel, y por eso los pichones se veían como sudados y la hembra manchada en el abdomen. Pero hay un detalle todavía más importante, y es que los pichones pierden líquido por la piel, es cierto, pero suelen perderlo también a través de la cloaca, porque casi siempre en este tipo de situaciones pensemos que se produce diarrea. Y además es una diarrea muy característica, suele ser una diarrea con un aspecto amarillento, tremendamente líquida, que es lo que da el aspecto de diarrea, y suele haber de base un problema de colibacilosis, que es un tipo de bacteria muy conocida, muy típica, y suele ser necesario un tratamiento antibiótico de urgencia en este tipo de situaciones. Esto, como digo, en general lo conocen todos los criadores, es algo pospopulismo y conocido en temas de los pollos sudados, de las hembras que sudan a los pichones, pero tiene varios detalles ocultos en los que es bueno fijarse. El primero, a tener en cuenta, es que el origen de esta situación puede ser una infección, en la mayoría de los casos lo es, pero puede estar también íntimamente ligado a un cambio de la alimentación demasiado brusco. Es decir, el paso de una alimentación a otra demasiado brusco, o la ingesta excesiva por parte de los pichones, que también puede ocurrir, puede ser el previo inicio de que se generalice el problema. Luego, el segundo detalle importante que hay que considerar es que a lo mejor no estamos hablando de una infección, a lo mejor es algo mucho más simple. A lo mejor hablamos de hembras que se mantienen en el nido demasiado tiempo, es decir, hembras que no suelen salir con frecuencia alimentar a sus pichones, y ese ambiente de estar continuamente encima del nido es lo que puede provocar esa deshidratación. Y el tercer detalle importante es que una unidad así hay que considerarla siempre, una unidad sospechosa, una unidad digna de ponerla en vigilancia. Cuidado siempre con no sacar pichones de ahí, porque si la infección ocurre, si ocurre una infección y si está asentada en los pichones puede ser que la transmitamos a otras nidadas, con lo cual un problema que en general suele estar muy localizada en una nidadas, no hablamos normalmente de una infección muy generalizada, pero un problema que suele estar localizada en una nidadas podemos acabar extendiéndolo. Y en definitiva, ver una imagen así, ver una imagen con pichones aparentemente sudados, es una pista de que o bien algo va mal, o bien de que algo pueda acabar mal.